Esta es la nueva, nueva primicia Y lo bailamos señores, gracias ¡Famila Guerreño! Esto es Gracias, mis hermanos míos Ahora sí, todos bailamos El camino de los clases ¡Famila Flores! ¡Famila Guerreño! ¡Famila Flores, señora Lucra García! ¡Famila García! ¡Famila Molina! ¡Famila Romandini! ¡Famila Flores! 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 ¡Familia Arapa! ¡Arriba Puno! ¿Dónde está familia Chirincha, familia Mayas, familia Urielo? ¡Familia Arapa! ¡Flores! ¡Ahí está grabando las canciones! ¡Esta es la florita no es! ¡Plegaría la pasión! ¡Ventimérenos cantando las claritas no es! ¡Canta florita no es! ¡Canciona su comidame! ¡Familia Flores! ¡Dale una cervecita! ¡Vamos a rimar! ¡Vamos a tomar, señores! ¡Eso! ¡Y más no cabuna y más! ¡Bacha Heronita! ¡Y lo cantamos! ¡Ay, que es lo cabrón y más! ¡Lo bailamos! ¡Y a Heronita! ¡Y ahorita dónde es! ¡Tuta, tuta puridad! ¡Ale, ale! ¡Cantinitos! 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 ¡Familia Flores! ¡Cantinitos! 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 La camina de Puno, donde ya lo ponemos señores, lo baila la gente de Puno, lo goza, lindas canciones de Florita Domés, para que la bailen los amigos, gracias. Y arriba Chumivirca, arriba Pulima, Chumivirca. Florita Domés, esta es, hoy para hoy para Marinarios, para amigos, veinticulos y canciones, para los que estamos heredas, una de las seguras heredas señores. La cariño se difusa, toda, toda, marcha, la cariño se pasa atrás, pasa la chichada. Llego a librar ojozán, luna se me manda, llego a librar ojozán, a la rígua manda. Y agua y un día, llego a la vuelta, y agua y un día. Para verla señores, una vueltacita. Y otra vueltacita. Una vueltacita. Y otra vueltacita. El anuncio para ustedes, Florita Domés. Ella es, Flor, Flor, Flor de Catulli. Y el anuncio para los canciones, gracias. Para los hermanos, heredas. Gracias, Arequita. Salud de la fallecita. Gracias, Normita. Sergio Montañez, aquí estoy. Aquí estamos sus amigos. Familia Cilincha. ¿Dónde están los amigos Cilincha, señores? Gracias, amigos. A la vecina de la familia Montañez, arriba Quiñota. Ay, ay. ¿Dónde están las familias de Quiñota, no de Ciudad? ¡Eso! Y los amigos de Chacaca. ¡Eso! Y los amigos de Reguille. Esta vez. Aquí estamos las paradas. Arriba del Lino, arriba del Lino, señores, gracias. ¿Dónde están Normita? Ay, ay. Norma. ¡Eso! Para mí me reina. Calidad y diversidad. ¡Canta, Blanita Domés! ¡Canta, Blanita! ¡Cantilín! ¡Marisol! ¡Cantilón! 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 Señora Bonifacia, Lolita. ¡Familia Cilincha! ¡Cantilón! ¡Te llevo en mi corazón, rayito! ¡Eso! ¡Vamos, Eli! ¡Eso! ¡Eso! ¡Viva familia Quiñota! ¡Eunalia Gutiérrez! ¡Familia Gutiérrez! ¡Señores! ¡Y arriba Santa Noma Chaywa! ¡Vamos, la familia Suárez! ¡Va a París y diputada! ¡Va a París y va a Salzar! ¡Va a Charací! ¡Va a París y va a Salzar! ¡Cantilón! ¡Cantilón! ¡Va a París y va a Salzar! 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 ¡Falarita! ¡Va a Salzar! ¡Va a Salzar! ¡Va a Salzar! ¡Va a Sarací, California! ¡Va a Salzar! ¡Que se la llama passion! ¡Va a Salzar! ¡Va a Salzar! ¡Vamos, ¡Vamos, начина zumos!!! ¡Vamos! ¡Vamos, groundwater! ¡Vamos, lettuce, lláritas! ¡Vamos, escuchamos, los senores! Para mis amigos de Justo, Quillota, Capa, Carga Porque marca, señores Vamos, David y Andy Gómez Marecielo y Andy Gómez David y Andy Gómez, eso Para Walshia Producciones Esta es la recapulación La ficción por elazo Producciones, eso Vamos, David y Andy David y Andy Flavio y Andy Salud, pues, hermanos Y la gente buena de Puno, señores Hoy para hoy bailan los Flavio y Talón Hoy para hoy, Felaza Vamos, Gormita Aquí estamos Aquí estamos Vamos, Gormita Vamos a brindar, señores ¡Ahora! ¡Vamos, Diamantes! Y la familia ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Famila, compañía, señores! Gracias, un honor, un honor esta noche Compartirnos, ustedes Para los hermanos, ustedes ¡Pamila, ramos! ¡Horita la familia, ramos, señores! ¡Sacota, Porrico, Corigandía, Chavaca! ¡Segárenos, ustedes, las que estuéis!